Los decibeles también se subieron en la cuarta entrega de los premios tiempo real Y los, el ganador o los ganadores a mejor banda revelación son Small Town Hero nace con una nueva propuesta a mediados de 2008 Su formación está compuesta por tendencias y gustos musicales variados Que van desde el pop hasta el death metal Enfocando su música especialmente a ritmos melódicos y bailables Muchas gracias Muchas gracias Bueno No esperábamos ganar el premio y no lo ganamos Es una sorpresa tenaz Y bueno, este es el comienzo de esta gran carrera Muchas gracias Este premio les pertenece a todos ustedes Muchas gracias Sigan votando por el rock Categoría Mejor Artista del Año ¿Y el ganador quién es? El Finger El Finger es una agrupación con más de 10 años de trayectoria musical con mezclas de rock y rap Sus éxitos, reality, guerra y epitafio los han posicionado dentro de la escena rock nacional Su single La Ley está catalogado en la historia del rock de Colombia como la canción número 15 Muchas gracias a toda la gente que está aquí A todo aquel que votó por el Finger A todas nuestras mamás A nuestras novias Digo, a los por todos Tengo varias novias Y varias mamás Hombre, a la gente de Carápula que somos seguidores pero parajados en la raya con estos manes Y pues una felicidad tremenda haber recibido el premio de Tiempo Real a Banda del Año Y sobre todo recibirlo de mano de esta banda tan reconocida por todos Muchas gracias Una noche como los premios Tiempo Real es una noche llena de ansiedad, adrenalina y muchas emociones Para nosotros fue toda una experiencia inolvidable poder conducir estos premios Donde reconocemos el buen trabajo y el futuro Ya estamos llegando al final de este especial pero los dejamos con una sorpresa en el cierre de la cuarta entrega de los premios Tiempo Real ¡Suscríbete al canal!